No, no. Esto es para Cris. Derivada de... ...del seno. La derivada del seno es el coseno. ¿Vale? ¿Esto lo sabía, no? Ahora bien, si la función es compuesta, la función es seno de algo, que yo le voy a llamar zurullo, la derivada es coseno de zurullo, y aquí viene la red de la cadena, por la derivada del zurullo. ¿Vale? La derivada de... ...x cuadrado menos 3x más 5 es coseno del zurullo, por la derivada del zurullo, que sería 2x menos 3. Es un concepto abstracto que resume toda una función y que es muy útil para eso, para extraer y para explicar la red de la cadena, viene de escándalo. f de x igual a coseno de x. La derivada es... ...menos seno de x. ¿Vale? Si tengo... ...un zurullo, la derivada es... ...menos seno del zurullo, por la derivada del zurullo. Por ejemplo, si tengo... ...coseno de 1 menos x cuadrado, la derivada sería... ...menos seno de 1 menos x cuadrado, por... ...menos 2x. Que es la derivada de 1 menos x cuadrado. ¿Vale? Vale. Tangente de x. La derivada de la tangente tiene dos expresiones. Equivalente. 1 partido coseno cuadrado de x o... ...1 más tangente cuadrado de x. Ahora. Si es tangente del zurullo, la derivada es... ...1 partido... ...coseno cuadrado del zurullo, ...por la derivada del zurullo... ...o... ...1 más tangente cuadrado del zurullo... ...por la derivada del zurullo. Regla de la cadena. Son expresiones equivalentes. Puedo ponerla que te dé la gana. Tangente de... ...2x menos 3. Pues la derivada sería... A mí me gusta la del coseno. Coseno cuadrado de 2x menos 3... ...por... ...la derivada de 2x menos 3... ...que es 2. ...y ahora una más divertida. ¿Cuál sería la derivada... ...de tangente de coseno de x? Pues 1 partido... ...seno... ...bueno, menos seno de... ...no. ...la derivada de coseno. No, 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 no. Espera un saludo. La derivada de la tangente, ¿no? Sí, es la derivada de la tangente. Coseno cuadrado. Y en el paréntesis menos seno. No, tú estás haciendo lo que hace todo el mundo cuando empieza a derivar. Que deriva la función aquí dentro. No, para nada. La regla de la cadena es fuera. Es... ...1 partido coseno cuadrado del surullo... ...y aquí el surullo es coseno de x. ...por la derivada del coseno de x, que es el menos seno de x. La derivada no se hace dentro, se hace fuera. Está aquí. Surullo y fuera la derivada del surullo. Aquí se pone el surullo. El surullo es coseno de x. Pues 1 partido coseno cuadrado del surullo por la derivada del surullo. ... ... ... ... ... ... Gracias.